El siguiente programa es propiedad exclusiva de la administración municipal. El canal Sonson TV no se hace responsable de su contenido. Los balcones coloniales, esa estampa que tenemos en nuestra parte posterior y que van a ser uno de los grandes atractivos turísticos de nuestro municipio de Sonson en lo que se avecina, las fiestas del maíz, otra edición más, otra oportunidad para encantar a propios y extraños con nuestros desfiles que además se renuevan, siguen conservando la cultura, toda esa idiosincrasia paisa pero también muestra nuevos valores, niños por ejemplo en el desfile del maicito que muestran el amor por nuestro terruño sonsoneño. Además la familia Castañeda con nuevos personajes, los 30 peones que siempre engalanan esta festividad. Vamos a hablar inicialmente con nuestro alcalde Dioselio Bedoya López a quien ya le damos paso, se reintegra a estas actividades en esa gran labor como una persona que socializa, que escucha, que participa, que hace honor a ser altivo personaje de una comunidad que siempre en medio de todos esos sonsoneños muestra lo que son los verdaderos valores de nuestra tierra. Ya estamos en la alcaldía cerca de usted. Bienvenidos y bienvenidas. Que bueno poder volver a este espacio donde usted y yo nos podemos comunicar y poderles contar en qué están los proyectos y los procesos de esta administración municipal. Gracias a Dios, gracias a María Santísima por permitirnos la vida, por permitirnos la salud. Vuelvo, un poco más recuperado, gracias a sus oraciones. Yo sé que muchos de ustedes, muchas, le han pedido a Dios y a la Santísima Virgen porque mi salud, y de hecho que lo estamos logrando, me estoy cuidando, pues yo pido infinitas disculpas porque muchas veces he faltado de este despacho y no he podido atenderles como ustedes se lo merecen y como uno ha tratado de hacerlo en estos tres años y medio. Pero aquí estoy, con vida, con salud. Aquí a mi espalda está la rosa mística, a la que yo le creo mucho y a la que le oro mucho por ustedes y oro mucho también por la salud de los enfermos y en estos días que yo he tenido quebrantos. Así es pues que bienvenidos, bienvenidas. Dios les pague por permitirnos llegar hasta su casa, hasta su lugar de trabajo y poderles contar con actores que están haciendo los proyectos y que están desarrollando los procesos con un objetivo que es suyo, que es mío, que es de todos. Embellecer nuestro querido municipio, hacer de que Sonzón sea cada día más agradable para propios y para visitantes. Yo voy a invitar pues a Wilmer Sánchez Álvarez, que es el gerente de la empresa Aguas del Páramo. Wilmer, felicitaciones. Ya cumplimos el primer año con Aguas del Páramo, vamos bien. Una gran empresa. Y lo tengo que decir con sinceridad. Queridos amigos, una empresa que yo cuando me vaya a la alcaldía me llevaré en el alma porque la ayudé a hacer. Las empresas públicas de Sonzón, Aguas del Páramo. Administrar nuestro acueducto, nuestro alcantarillado y que la platica se quede aquí para que cambiemos alcantarillado, para que hagamos calles nuevas, para que parchemos otras, para que trabajemos, para que generemos calidad de vida. Esa agua que nos produce el Páramo y que llega hasta su casa con unas condiciones óptimas para el consumo. Y lo que estamos haciendo, Wilmer, bienvenido. Alcalde, muchas gracias y un saludo muy especial para todos los que nos ven en este momento. Wilmer, brevemente, ¿qué estamos haciendo en este año de vida, de las empresas? Por ahí le veo que estamos trabajando duro con el MIRS. Y un tema muy importante, pero hay muchas cosas. Entonces ya vamos a hablar, ya le veo por ahí que estamos poniendo casetas, que estamos organizando los parques, estamos embelleciendo la ciudad. Sí, pues, alcalde, este año, bueno, las acciones, los proyectos, conjuntamente con la Administración Municipal, han sido bastantes y creo que conocidos por todo el pueblo. En este momento estamos desarrollando dos proyectos muy importantes que creo que Sonson se los merece y la comunidad, pues, obviamente, también está necesitando de ellos. Y es la ejecución del proyecto de manejo integral de residuos sólidos en el área urbana y en el corregimiento Alto de Sabanas. Y un asunto muy importante para resaltar de este proyecto, que ya, pues, más adelante vamos a ampliar sobre el tema, es que por primera vez estamos prestando el servicio de recolección en el corregimiento Alto de Sabanas. Wilmer, déjame expresar aquí este cuento que me gusta mucho. Porque si bien el relleno sanitario quedó entre Sonson, zona urbana y el Alto de Sabanas, justo era que el Alto de Sabanas se beneficiara también y, pues, que le ayudáramos a sanear. En ese proyecto bonito que estamos haciendo con la alianza entre Cornare y municipio de Sonson y la comunidad, ¿cierto?, de hacer un buen manejo de los residuos sólidos. Entonces, lo importante es que el Alto de Sabanas, nuestro corregimiento que acaba de pasar por sus fiestas del Ivo, pues, hombre, que también comience a embellecerse y que se beneficie directamente. Sí, nosotros estamos prestando el servicio de recolección los martes, empezamos la semana pasada, después de las fiestas a fin de recoger, pues, sino que no quedaran muchos residuos en el corregimiento tras las festividades. Y vamos a seguir yendo cada 15 días y allí construimos una caseta de transferencia o ecológica en manera plástica, que son las que tenemos acá. En el Alto de Sabanas. Uy, qué maravilla. Y también... Que pasa que por la enfermedad en estos días no he podido bajar. No he podido, pero... Pero qué buenos saberes. Quedó muy igual, igual que las que se instalaron aquí en el área urbana, las tres que instalamos acá, y la gente, pues, de alguna manera respondió adecuadamente y también el jueves pasado hicimos la primera capacitación sobre aprovechamiento de residuos inorgánicos para aprender a hacer compost. Yoselio Bedoya tira una botella en el Alto de Sabanas o aquí. ¿Cuántos años podría? Ahora que esto es más para Alexander que ya va a hablar. ¿Cuántos años podría una botella, un envase, un plástico, una bolsa? ¿En cuántos años desaparecería eso? ¿Cuánto se quedaría contaminando y enfermando el medio ambiente? No, pues, menos de 80 años yo no creo que se quede. Es decir, son muchísimos años. Casi la edad mía entre 50 años. Pero entonces es básicamente eso. Es un proyecto, de alguna manera, muy bonito. Beneficia mucho a la comunidad del Alto de Sabanas. Y bueno, aquí en el área urbana tiene otros componentes muy interesantes. ¿Cuánta plata le estamos invirtiendo? Cornare, municipio, Agua del Páramo. Pues lo estamos haciendo en alianza con usted. Con Agua del Páramo, con esta empresa, no usted, sino con... ¿Cuántos millones estamos invirtiendo ahí? 98 millones de pesos aproximadamente. Eso es muy significativo. Sí, es bastante. Alexander, entre usted a fortalecer este tema bien importante. Alexander, pues, ustedes saben que es nuestro secretario de Asistencia Rural y Medio Ambiente. Un muchacho campesino como usted, como yo, que se ha venido haciendo un buen trabajo desde ahí y que nos ha ayudado a hacer una buena alianza con Cornare. Alexander, ¿cómo va ese tema? Bueno, alcalde, muchísimas gracias por la invitación al programa. Pues, agradecer a la empresa Agua del Páramo porque es una institución que realmente ha venido trabajando conjuntamente con la administración y nos ha permitido, pues, alcalde, poder cumplir nuestro plan de desarrollo. Dentro del plan de desarrollo se tenía establecido, pues, elaborar o realizar un programa de manejo integral de residuos sólidos, un convenio que se suscribió con Cornare y que actualmente se viene desarrollando, que tiene tres componentes. Un componente de amoblamiento, que es básicamente la construcción de unas casetas de transferencia, unas canastas que van a permitir, pues, que las personas que están en este momento, digamos, transitando por las vías públicas y en este caso el sector de la avenida y el sector de la avenida Guayabal van a, pues, aprovechar de estos lugares para poder disponer sus residuos. Adicionalmente, es un proceso de componente de educación ambiental, todo lo que tiene que ver con la separación en la fuente, un tema que está muy de moda que es el tema del cambio climático y también, obviamente, pues, unas actividades que van en el tema de generar conciencia, casa a casa, sobre el tema del manejo de estos residuos. Alexandre, yo sé que este tema se sale un poquito, pero es lo mismo, es la protección del recurso del medio ambiente y de sanear este municipio en sus basuras y en sus residuos. Ese tema del albergue de los perros, de nuestra fauna callejera. Hombre, que hicimos un albergue que por orden de un juez tuvimos que desalojar donde hemos invertido más de 20 millones, 23 millones de pesos, creo. Ahora nos lo llevamos en un convenio con la Universidad de Antioquia, lo llevamos y ya por dos veces le han abierto las puertas y nos han ido a tirar allá cachorritos que se mueren en medio de los adultos, nos le han abierto la puerta para que la fauna callejera vuelva. Entonces se cuenta, hombre, y a mí me da mucha angustia, porque es que el sentimiento suyo y el sentimiento mío es proteger nuestra fauna y con esa facilidad con que las familias los arrojan, como si estuviera tratando, yo no sé de qué, pues ni de un palo ni de nada, pero tiran los cachorritos, la fauna, nuestras mascotas y las tiran con esa facilidad. Alcalde, claro, el tema del manejo integral de los residuos sólidos también va transversalizado al manejo obviamente de las heces de los animales que se encuentran diabulando en las calles. Una de nuestras, digamos, de nuestros deseos como administración es que le hemos dado, digamos, un trato digno a lo que son los animales en situación de abandono. Es triste porque realmente es un esfuerzo arduo, es un esfuerzo totalmente... ¿Cuánto nos está costando mensualmente? Pues, alcalde, más o menos alrededor de entre un millón ochocientos, dos millones quinientos mensuales. ¿Se invierte en alimentación? En alimentación, en medicamentos. En medicamentos, sí, señor. Es triste y es lamentable porque muchas personas realmente están, pues, a favor de que los animalitos tengan un lugar digno, donde pasen obviamente en unas mejores condiciones y que no estén en las calles, pues, corriendo peligro, generando problemas. ¿Cómo le parece, Alexander, que en estos días unas señoras venían aquí y me decían, alcalde, trajeron cinco perritos en unos costales del Alto de Sabanas y los tiraron en el tapete? Otros me decían, vea, alcalde, ¿cómo le parece que trajeron unas bolsas, unos perritos y los dejaron en la plazuela? Pues, esa irresponsabilidad. Sí, alcalde. De todas maneras, el tema es de conciencia ciudadana, falta de cultura ciudadana. La comunidad del municipio de Sonsón, aunque habemos muchos que amamos si queremos los animales, pues, hay personas que realmente no tienen en este momento como esa conciencia. La invitación es para que, por favor, se coloquen la mano en el corazón, por favor, colaboren, nos ayúdenos. En este momento la Secretaría viene haciendo una jornada de esterilización totalmente gratuita para que las personas se inscriban y puedan llevar tanto animales caninos como felinos. Eso haga la claridad, porque no es para las personas, sino para los... No, para los animales, tanto caninos como felinos. Es para que las personas, obviamente, las lleven. A mí me daría miedo. Es para que lleven los animalitos, obviamente, para que se le haga todo el proceso de esterilización. Bueno, Alexander, usted habla muy bonito y cosas muy bonitas, pero vámonos a un pequeño corte, ya retornamos. Este tema está muy importante. Gracias por estar ahí. Ahora, después de escuchar esta parte inicial del programa La Alcaldía acerca de usted, que siempre se emite a través de Sonson TV y que cada vez más sonsoneños lo están multiplicando a través de las redes sociales, vamos a retomar una de las notas en torno al Magdalena Medio. Le dimos un gran despliegue en los programas pasados, pero no es para menos, es una comunidad que se ha ganado todo ese aprecio gracias a la pujanza de esos sonsoneños que habitan allí y, por supuesto, personas que también han tenido que luchar constantemente, pero que son grandes historias de vida las que hemos encontrado y que hemos reflejado a lo largo de estos días en la Alcaldía cerca de usted. Un vistazo, una oportunidad para escucharle una vez más a los líderes de La Anta, San Miguel, Jerusalén, en torno a las obras que está ejecutando la Administración Municipal porque Sonson es compromiso de todos. En 42 meses de gestión, la Administración Municipal Sonson, compromiso de todos, ha invertido 14.800 millones de pesos en grandes proyectos en el Magdalena Medio. Tengo que decirlo sin desmeritar a los demás alcaldes que han pasado porque todos han tratado de hacer cosas por el Magdalena Medio, pero realmente creo que Dioselio lo ha entregado todo por el Magdalena Medio. Aquí hay muy buenos proyectos. Así algunas personas quieran demostrar lo contrario. Aquí están las obras y quiero decirle a la gente de la zona páramo que este pedacito de territorio que se llama Sonson hoy está siendo tenido en cuenta y con palabras no podrán tapar las obras que las pueden tocar y las pueden ver que aquí está la inversión de nuestro municipio. Entre ellos se destaca la construcción de tres cubiertas e iluminación en las placas deportivas de los corregimientos La Anta, San Miguel y Jerusalén. Pues yo siempre he criticado que todos los alcaldes prometen y nadie no cumple, pero hay que reconocer que el doctor, yo serio es que llaman, me parece pues que ha trabajado y ha luchado y ha sido sincero, ha dicho lo que es. Yo, él dice, yo no prometo, sino que yo mira como la posibilidad de que las cosas le puedan dar. Muchas ferias de por acá, pues nos albinan por eso, porque nosotros en sí como comunidad somos una comunidad muy unidos, muy trabajadores, nos gusta siempre luchar por un mañana, siempre mirando como el círculo, nuestra gente. Y eso es muy bacano, por ejemplo, que nos podemos dar el lujo que tenemos en que hacer deporte en ese momento. Esto es algo que es maravilloso, que no lo soñábamos y no lo creíamos. Hoy vemos este proyecto, gran proyecto hecho de una realidad. Gracias a Dios y al alcalde, a todos los secretarios de despacho que tuvieron que ver con este proyecto, que creyeron en nosotros, que nos quisieron ayudar y nos quisieron apoyar con esto. A los compañeros concejales que están dentro del equipo de trabajo, un agradecimiento especialísimo porque siempre han estado ahí apoyando a esta comunidad del Magdalena Medio. No tengo palabras para agradecerle a todos lo que han hecho por nosotros, porque aquí, como usted de pronto tiene evidencias, vivíamos con una polisombra improvisada, donde sufríamos demasiado la inclemencia del calor, de la lluvia, para poder los niños aquí recrearse todos los días. De manera que tener este techo, para nosotros, esto es algo que es maravilloso, no solamente para el deporte, sino también para la salud. La construcción de dos puentes, uno la vereda Piedras Blancas, que une el corregimiento La Anta y San Miguel, y otro sobre la quebrada Carrizales, en el centro poblado del corregimiento La Anta. Nunca Sonzón haya tenido una administración que invirtiera tanto en nuestro Magdalena Medio, pues la cubierta que estamos inaugurando, a excepción del casco urbano, no la tiene ninguna vereda en Sonzón. Asimismo, se destaca el fortalecimiento de los centros de salud de La Anta y San Miguel, los cuales cuentan con nuevas dotaciones y adecuaciones en las instalaciones y en las ambulancias, y los mejoramientos de la infraestructura en los centros de desarrollo infantil, en los cuales fueron invertidos 180 millones de pesos. La gestión de la administración municipal en estos corregimientos ha sido excelente. Es más, la inversión que tenemos en este momento en el Magdalena Medio, no la habíamos visto hacía mucho tiempo por parte de la administración de Sonzón. Aquí en este momento contamos con, estamos inaugurando este puente, que beneficia a toda una comunidad. También tenemos el CDI, lo tenemos en excelentes condiciones, tenemos la parte del puesto de salud, que eso ya no es un puesto de salud, sino prácticamente un hospital, en excelentes condiciones, tenemos excelentes médicos, excelente planta física, todo, un excelente servicio. Y fuera de ello, pues la presencia de nuestro señor alcalde, que siempre ha sido muy constante aquí en el corregimiento. Nunca nos hemos sentido abandonados por parte de la administración, nos hemos sentido acogidos, nos hemos sentido como en Sonzón y como sonsoneños que somos. Los campesinos hoy tienen mejores condiciones de vida gracias a proyectos como el de estufas eficientes, mediante el cual se beneficiaron 54 familias, el de los pozos sépticos instalados en 40 viviendas de corregimiento Santo Domingo de la Danta y 32 unidades básicas sanitarias. Además, 215 familias han beneficiado de proyectos productivos y de escuelas de campo. Nuestro alcalde, Dioselio Bedoya López, le ha metido el alma a este corregimiento de acá, o a estos corregimientos de Madalena Medio, a través de las regalías. Y esos son proyectos, porque si uno quiere tener las regalías, tiene que presentar proyectos que se vean invertidos en la comunidad, donde todos pagan los impuestos, y ese IVA que se va a la nación, y vuelve y regresa a través de unas regalías, pero para que los municipios tengan inversión, tienen que presentar los proyectos. Ya estoy mirando los puentes, las cubiertas, en fin, infinidad de proyectos que están en favor de todas estas comunidades. La reactivación de los programas sociales ha sido otro de los grandes logros de la Administración Municipal en los corregimientos del Magdalena Medio. Hoy, 180 niños se benefician de la Estrategia de Cero a Siempre, 1.445 del Programa de Restaurantes Escolares, 50 del Programa de Discapacidad, 350 adultos mayores hacen parte del Programa Centro Vida, y se gestionaron 168 cupos nuevos para el subsidio del adulto mayor. Es increíble ver cómo la inversión no se ha hecho desde una misma línea, sino en todas las diferentes líneas, en medio ambiente, en mantenimiento de los humedales, desde los humedales en San Miguel, desde proyectos productivos, piscícolas, en puentes, en estufas evidentes, como tú lo decías, en pozos sépticos, que es saneamiento básico, en instituciones educativas. Realmente, se ha hecho un excelente trabajo. Yo creo que el mejoramiento que se le ha realizado aquí al Magdalena Medio en todo sentido ha sido muy bueno, vemos que tenemos una motoniveladora aquí del municipio para uso de estas comunidades del Magdalena Medio, tenemos ambulancias en los hospitales, tenemos la pavimentación del centro de La Danta, que es un proyecto que todavía no se ha terminado, pero que avanza. Tenemos estas cubiertas, el puente de Candilejas, el puente de Carrizales, una cantidad de obras que realmente lo impactan a uno y sabe uno que hay inversión. Sumados a estos proyectos, se han realizado inversiones en otras áreas, como los semilleros deportivos y culturales, el cuidado del medio ambiente, mejoramientos de vivienda, dotación y mejoramiento de los centros educativos, mejoramiento de las vías urbanas y rurales, y la prestación del servicio de acueducto en el corregimiento La Danta, gracias a la culminación de este servicio y puesta en funcionamiento con la operación de la empresa Aguas del Páramo de Sonzón. Dios, Elio Bedoya, por la gran inversión social que ha hecho en estas comunidades, y que no son inversiones que son de palabras, son inversiones que se pueden ver y que se pueden disfrutar. Muchísimas gracias y bienvenida a todas las inversiones que ellos puedan hacer aquí, hacia nuestros corregimientos y nuestras comunidades. Muchísimas gracias. Todas estas inversiones han sido posibles gracias a la destinación de recursos propios por parte del municipio y a la gestión de inversiones ante diferentes entidades, como la Presidencia de la República, la Gobernación de Antioquia, Cornare, Argos y al apoyo del Honorable Consejo Municipal. ¡Gracias! Sonzón está de luto tras la muerte de la sonzoneña Marta Lucía Villegas el pasado 10 de julio. Esta ilustre sonzoneña, quien se desempeñó como Secretaría de Educación Departamental y fue directora del ICT durante 10 años, trabajó en pro de la educación en Sonzón, su pueblo natal, brindando de la mano de la Administración Municipal el Sonzón Compromiso de Todos, la posibilidad de subsidio de manutención a estudiantes de bajos recursos. La enfermedad y la muerte son acontecimientos muy difíciles y muy dolorosos en la familia. Y personas como la doctora Marta Lucía Villegas Botero, pues un ser que desde todos los puestos donde estuvo a nivel departamental y a nivel nacional, fue una persona totalmente consagrada a servirle a este municipio de Sonzón y siempre estuvo relacionada con la educación, con la cultura. Una persona que tanto al doctor William cuando fue alcalde, como al doctor Juan, a mí ahora como alcalde, nos insistía siempre el tema de Sonzón ciudad universitaria. Ese gran proyecto y fue ella, una pionera de la que nos puso a pensar en que en el municipio de Sonzón tenían que haber universidades. Hoy, yo pienso que en su partida, una partida sorpresiva para todos, yo fui el primer sorprendido cuando me dijeron que ella ya no era de este mundo. El gran homenaje es decirle al alma, al espíritu de la doctora Marta Lucía que se fue dejando un legado muy bonito. En Sonzón también contribuyó entre los años 1995 y 1998 al fortalecimiento de la Escuela Normal Superior del municipio. Entre sus logros en el ICT se destaca la condonación del 100% a los mejores estudiantes con los mejores resultados en las pruebas AVERPRO, la tasa real cero para alumnos de los estratos 1, 2 y 3, la cuota escalonada y la posibilidad de solicitar el crédito por Internet. En el reconocimiento realizado al Fondo Inés de Toro en el municipio de Sonzón el pasado 30 de abril, Marta Lucía Villegas expresó Tenemos que recordar, especialmente los que hemos trabajado en educación, que la mejor ayuda que se le puede dar a alguien es en su formación, en su educación y que cuando uno recibe un apoyo y lo aprovecha y sale adelante como profesional, pues está transformando no solo su propia vida, sino la vida de muchas otras personas. Asimismo, el alcalde Dioselio de Oya López lamentó la muerte de don Guillermo Mejía, padre de la exdirectora local de salud Teresita Mejía Londoño. A don Guillermo, a don Guillermo Mejía Montoya, padre de nuestra, la que fue, nuestra secretaria directora de salud del municipio, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, también un abrazo muy especial. Este fue un momento, este fue un fin de semana muy difícil, donde muchos amigos, pues algunos amigos, amigas muy queridas, están sufriendo por la partida de sus seres queridos, pero nosotros desde aquí en la administración también les decimos que sufrimos porque son seres queridos que le han aportado, le aportaron en vida mucho a nuestro municipio. Es momento de presentar en la alcaldía cerca de usted la segunda parte de la entrevista que de forma atinada por estos días el alcalde habla de diversos temas. Así que estamos en la alcaldía cerca de usted, pero antes precisamente de darle paso a esta nota, qué bueno incentivar la participación en las redes sociales. Vamos a lanzarles una pregunta, ¿qué es lo que a ustedes más les gusta de la fiesta del maíz? ¿Será acaso visitar la fiesta o la feria gastronómica que se hace en el Coliseo? ¿Acaso será ese recibimiento de la caravana que quienes llegamos desde Medellín y desde otros lugares nos sentimos alegres de corazón cuando vemos esas calles agolpadas de público y paso a paso sentirse como en una procesión triunfal siendo recibidos por nuestros paisanos? ¿Acaso cada uno de los desfiles cuál es el que más les gusta? O por supuesto de las orquestas que van a estar también cuáles les llaman la atención. El Facebook Son Son Compromiso de todos es el espacio para que ustedes opinen. Volvemos desde acá de la sala de gobierno Luis Alfredo Cardona Ramírez. Mil gracias por estar ahí en este tema bien importante. Pues vamos, ya hemos hablado de la limpieza de la estrategia que tiene Cornare, el municipio, Aguas del Páramo, de lo que estamos haciendo, estamos hablando de nuestra fauna callejera, estamos hablando de una cantidad de temas. Wilmer, desde acá, desde esta sala Luis Alfredo Cardona Ramírez, vamos a hablar de un tema muy bonitas, unas casetas que se están ubicando en los diferentes parques aquí en el pasaje, Centino. ¿Cómo va ese cuento? Bueno, estas son tres casetas que se construyeron en madera plástica, las cuales, pues, uno, van con el entorno en el sentido de que son casetas que no afectan el medio ambiente, son hechos con material reciclaje y son casetas que se pueden fácilmente desbaratar y trasladar si es necesario. Entonces, esto es un valor importante agregado que tienen estas casetas a fin de que podamos llevarlas a distintos sitios si donde están actualmente ubicadas pues tenemos dificultades. Hay tres casetas ubicadas en el área urbana, una es en el pasaje Vicentino en la calle que llamamos la calle del colesterol. Esta se ubicó Pasaje Vicentino, hombre, usted también va a comer grasita allá, pues, digamos mentiras, yo lo he visto comiéndose a sus chuzos. Bastantes. Entonces, allá ubicamos esta caseta porque se venía presentando una dificultad alcalde muy grave y era que los locales comerciales de ventas de comidas rápidas pues, botaban o más bien dejaban sus basuras envueltas, debidamente empacadas pero los perros las regaban y se veía muy desagradable en las noches toda esa basura regada. Entonces, son casetas que son exclusivamente para los negocios comerciales del sector a fin de que cuando terminen su jornada de comercio depositen las basuras dentro de la caseta. O sea, que las familias vecinas que sigan guardando sus bolsitas con los residuos y que cuando vaya el carro lo saquen esa caseta solamente para ese pasaje Vicentino. Solamente para ese pasaje Vicentino y para que las operadoras de aseo que tenemos nuestras en el área de influencia producto del barrio de las calles lleven allá esa basura hasta tanto el carro pase. Esa es la finalidad ha sido una caseta por ejemplo esa que ya lleva más o menos una semana y media o dos semanas ha tenido muy buena acogida el sector cambió considerablemente ya no se ven basuras por fuera sigue ocurriendo que hay señoras señores etc que nos siguen dejando la basurita arriba por la séptima el llamado es para que por favor utilicen esa caseta. Pues como así ya si ya tienen la caseta no ayúdenos en eso hay que estar muy pendientes de eso la otra que ubicamos fue en la plazuela de Nado en el lote que tiene el municipio destinado a media cuadra hacia abajo de Trastuta esa ha sido muy beneficiosa porque también ese sector de la plazuela la galería se mantenía pues con muchos residuos ahora es ya es es bueno verlo limpio la caseta ha sido muy bien utilizada por los comerciantes las personas desde el sector haya sido muy bien utilizada y el aspecto en el aseo de ese sector mejoró mejoró considerablemente y la tercera y la tercera está en el parque La Balvanera que era otro punto crítico donde la gente nos tiraba la basura al parque contiguo al CBA y esto estaba generando también dificultades de roedores de malos olores de moscos y tenemos pues a nuestros ancianos institucionalizados enseguida y esto nos está dando dificultades también ha sido muy bien aprovechada creo que fue un gran acierto tener estas casetas y que estamos haciendo en los parques hoy bueno hoy estamos haciendo uno de los proyectos para nuestro entender muy bonito y es que estamos mejorando los espacios públicos vamos a mejorar los cinco parques principales que tiene el municipio de Sonzón el parque principal está el parque La Capilla del Carmen el parque La Balvanera el parque La Plazuela el parque de Buenos Aires o sea que para fiestas del maíz esos parques van a estar maravillosos todos van a estar con plantas totalmente nuevas y renovadas es muy importante que la gente va a ver el parque principal pues con su material vegetal removido o sea no van a haber especies ese material que sacamos de ahí lo estamos trasladando para el relleno sanitario porque allá vamos a hacer un analador de paisajismo con este material la planta de tratamiento de agua potable la pinera vamos a llevar algún otro frigo páramo vamos a llevar otro material para allá es decir lo vamos a aprovechar aquí es un convenio que firmamos entre la administración municipal y la empresa por 41 millones de pesos y vamos a adquirir alcalde 9.415 especies para sembrar en estos 5 parques 9.415 9.415 especies especies pero que esperamos pues que ustedes queridos amigos y amigas nos van a ayudar a cuidar y que el que esté arrancando o el que quiera ya para su casa que sepa que ese no es para su casa sino para para el atractivo y el disfrute de todo cierto que bueno ayúdenos a cuidar esas casetas ayúdenos a cuidar esos parques es la invitación más marcada les pedimos el favor que valoremos este esfuerzo que vamos a hacer es un esfuerzo conjunto de mucha plata porque de alguna manera es mucha plata vamos a tener ahí alcalde se emplearon dos personas de tiempo completo hasta el mes de diciembre como jardineros para que le hagan mantenimiento exclusiva a estos parques es decir no los vamos a sembrar los vamos a dejar solos o el parque pues solo vamos a tener personal disponible de parte de la empresa para que se dedique a su cuidado y pues a las señoras a los señores a los niños a las mujeres no se lleven el colinito el piececito pues para sembrar la casa que ese es el mal entonces ese es el llamado como se nos está acabando el tiempo y Alexander está que se habla Alexander como van a caer esos parques usted me dice que le vamos a bajar toda esa melena o parásitos que tienen los árboles la gente en estos días va a ver que están desconegando todo este cuento que es eso usted como usted es ingeniero forestal ¿cierto? agroforestal disculpe pero que parque como es un administrador entonces agroforestal ¿qué es eso? Alcalde básicamente lo que se está planteando es hacer un embellecimiento con el entorno natural interno que tiene el municipio de Sonzón pues cabe anotar que estos parques pues regulan el microclima de la misma zona urbana y encontramos que en el parque hay algunas especies epífitas ¿qué quiere decir eso? ¿en términos del salto qué es eso? Epífitas son plantas que nosotros llamamos que son plantas que están generando digamos que crecen sobre otras plantas y que por ser digamos plantas que en su momento están generando digamos problemas de crecimiento a las otras plantas pues le está robando nutrientes la idea es que se le empiece a hacer un aprovechamiento y un mantenimiento para que el parque no lo veamos que en estos días se ha visto un poco marchito y con poca hoja las tres actividades que se van a hacer básicamente y que lo vamos a realizar conjuntamente con la empresa es pues el tema del amoblamiento del cambio del material vegetal ornamental segundo pues hacerle un tema de digamos de cambio de sustrato en la parte orgánica o de tema de mantenimiento en la parte de poderle dar un poquito de fertilización y el tema del mantenimiento de las plantas que están actualmente que es la melena más que todo la melena eso que cuelga que parece cabello de ángel en la casa si esos son los nombres vulgares que tienen pero se escucha muy bonito eso cabello de ángel si señor alexander no hablemos de un tema que muchos de nosotros no nos enteramos hay una especie un árbol en el parque ruiz y zapata que atrae la mirada de muchos ciudadanos y turistas y muchos ronzoleños que vienen a ver la secoya háblenos un poquito de ese árbol emblemático para Sonsón bueno alcalde la secoya que se tiene en el municipio de Sonsón pues es la solamente es la segunda especie que hay en el país gracias a Dios pues contar con una secoya en el parque del municipio de Sonsón es un atractivo turístico y ambiental porque son muchas las personas los ambientalistas los forestales que buscan este tipo de especies forestales para hacerles estudios y para hacerle obviamente toda la distribución taxonómica el municipio de Sonsón gracias a Dios cuenta con estas piezas y la idea es pues fortalecerla y darle pues todo el tema del mantenimiento y cuidado que lo debe tener es un árbol bebé llamamos un árbol bebé porque estas secoyas son árboles de altos crecimientos de grandes desarrollos y actualmente pues es una planta que está muy todavía está muy pequeña ¿usted sabe quién trajo ese árbol de la Sonsón o no? la verdad alcalde no entonces pues ya finalizó este programa Wilmer despidámonos listo alcalde muchas gracias nuevamente la invitación pues para la gente una que nos colabore mucho con el aseo particularmente ahorita que vienen las festividades pues más importantes del municipio fiestas del maíz tratar pues de aprovechar las casetas las canecas que ya dispusimos pues en las ambas avenidas en el municipio a cuidar mucho el jardín y los parques que van a quedar muy bonitos y muchas gracias por invitarme a su programa Alex bueno alcalde agradecerle por esta invitación y también hacerle un reconocimiento a la empresa Aguas del Páramo por el trabajo que viene realizando en el tema de los servicios públicos tanto del servicio de agua como también el servicio de aseo y es una de nuestras aliadas estratégicas en la administración para ejecutar los convenios que tienen que ver con la conservación y protección del medio ambiente estamos haciendo todo para que este pueblo se vea muy lindo aquí los balcones son maravillosos y los turistas lo disfrutan el paisaje las cordilleras los cerros pero hay una cosa que el turista está disfrutando en este pueblo es el aseo de sus calles no importa que haya huecos en muchas de ellas pero la gente está disfrutando del aseo gracias Aguas del Páramo pero también muchas gracias a ustedes que están adquiriendo esa gran cultura de la selección en la fuente para que nuestro relleno sanitario no se vaya a colmatar muy rápido y porque nos ayudan a la belleza el embellecimiento hacer un pueblo lindo limpio para usted para mí para todos yo quiero agradecerle pues primero a Dios a María Santísima en todo este programa ni tosí ya y ya la asfixia se va retirando que bueno pero poder hablar con Wilmer de proyectos muy bonitos con Alexander y con ustedes un abrazo muy especial a Sonson TV Dios le pague por brindarnos la oportunidad de llegar a sus casas y a ustedes un abrazo muy especial Dios les bendiga hasta otra próxima oportunidad se nos ha acabado el tiempo infortunadamente pero claro en una próxima semana tendremos en la siguiente emisión más detalles está corriendo el reloj los días se hacen más cercanos para la gran celebración de las fiestas del maíz para sentir ese orgullo de esa gran festividad que organiza la administración municipal de Sonson hasta la próxima de la alcaldía cerca de usted Música CC por Antarctica Films Argentina